Compartir pantalla Ahí está Este... Bueno, estos comandos son para especificar que voy a graficar y como quiero que lo grafique El hold on es para que me mantenga los datos y no los desaparece cada punto que ponga El green on pues nada más es para que para que se muestre el cuadriculado Y el comando pause para que los vaya mostrando de segundo en segundo Bueno, cada cuantos segundos quiero que muestre lo que vaya pasando Y pues obviamente necesito finalizar el ciclo y es lo que voy a hacer ahorita Entonces, este... vamos a ver A ver, según esta cosa se llama resorte Aquí está Se le hace clear Una exposición inicial de 90 Una V0 de 0 Una K de 1.5 Una masa de 7 kilos ¡Wow! Este... es mucho, pero bueno Este... ¿Qué? La gravedad de 9.8 El coeficiente de fricción de casi un tercio Un poquito más de un tercio El ciclo Ford Ah, es muy chiquito el tiempo Estoy tomándolo de 5, 10 milisegundos Hasta 0.5 segundos Bueno La aceleración es igual a menos la constante De... de Hooke Por la posición inicial Entre la masa Menos la gravedad Menos la fuerza de fricción Por la velocidad entre M Que es esto mismo que tengo aquí Ajá Y la velocidad... La velocidad es igual a la velocidad inicial Más aceleración por tiempo Y la... la posición final Es posición inicial Más velocidad por tiempo Y aquí le pido que grafique T En el eje X Y la posición... La posición en... En el eje Y De este color Que mantenga los datos Y... Ya Y creo que ya Vamos a ver Miren nomás Qué chulada Y así hasta que se detiene Bueno es que la masa es muy grande Por eso yo creo que este... Mmm... Pues... A ver... Vamos a ver con una masa más pequeña Este... 1 Y para que no sean iguales Este... Le pongo 5 O sea ya mucho más grande La constante que la masa Y... 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 Que ya no sean puntos Que sean líneas Si le quito este Van a ser líneas Pero azul no Para que se distinga Vamos a ponerle... Oye Vamos a ponerlo Verde Negro Rojo Verde Por eso digo que no se ve Y dice aquí que si está trabajando Se habrá trabado Se habrá trabado O habrá hecho otra gráfica No... No, no creo que haya hecho otra gráfica A ver... Ay... Ay... Menso No... No los está mostrando El... El punto no es para que muestre los puntos Para que lo muestre en forma de puntos El punto es para que los muestre Ay... Menso Este... Sí, cierto O sea Para eso sirve el punto aquí Porque si no No los muestra Si vieron que corrió la gráfica Y nomás no mostró nada Ahora le pongo el punto Vean Y ya hasta que se detiene Y ya este Con todo el tiempo Va a estar este En estática Por eso Por eso Por eso Vuelvo a lo que les decía Aquí Le tienes que pedir al programa Que te muestre la gráfica Si no le dices Que te lo muestre Y con estas características No te lo va a mostrar Este es el único detalle O sea Pero profe ¿Cuál es la única ¿Cuál es la diferencia De este ciclo Con los que habíamos trabajado? A ver, díganme ¿Cuál es la diferencia De este ciclo Con los anteriores? ¿Sigue siendo un ciclo for? ¿Siguen siendo Pues el mismo Comando plot Y todas esas cositas ¿Cuál es la diferencia Chicos? A ver, díganme ¿No? ¿No la encuentran? No Bueno La única diferencia Es que con todos los ciclos A ver, por ejemplo Este que habíamos manejado De raíces No, este no graficamos Números Números Licencia Factores Velocidad Aquí La X Esta X Es completamente Dependiente De este Depende única Y exclusivamente De este Y eso que esto Es una aceleración Pero aquí En este otro caso Lo que estamos Aquí trabajando Es completamente Independiente De esto Ajá Entonces En cuanto Vas a trabajar Un factor Independiente A tu ciclo Al inicio De tu ciclo A tu contador Ahí es cuando Ya le tienes Que exigir Al programa Que te muestre Los datos Si es que lo quieres Que lo grafique Esa es la gran diferencia Entonces Para que No los vaya A agarrar Desprevenidos Ah Por eso Le ponía La masa Tan grande Para que dure Mucho Oscilando Bueno Entonces Hacemos Este más Chiquito Para que Oscile Más Entonces Profesor Por ejemplo En este ejemplo A depende De T A no depende Del tiempo No está el tiempo En ninguna De estas variables El tiempo No está En ninguna De estas variables Y en cuanto Empiezas a manejar Este tipo De Este tipo De ecuaciones Que ya no Que ya no Dependen del tiempo Bueno Que no dependen De tu contador Si tu contador Es el tiempo Pues que bueno Pero si tu contador No es el tiempo Entonces Vas a tener problemas Este para Para graficar Y si le tienes Que anexar Todo esto Porque ya vimos Que con una pequeña Modificación Miren Ahorita le voy a quitar Cualquiera de estos elementos A la gráfica Y van a ver Que ya no grafica O sea Ahorita ven Que si está graficando Pero está muy lento Muévele Muévele Bueno Vamos a acelerarlo Diez veces más Jejeje Para que acabe Diez veces más rápido Bueno Entonces Le voy a quitar Aquí el Este Bueno Para que vean Que es lo mismo Voy a graficarlo Con blue Y bueno Vamos a hacerlo Más rápido Uno Este me gusta Porque se parece Que si está cayendo De verdad Atrás Se ve bien ¿No? Bueno Entonces Este Bueno Ya van a ver Que va a ser El mismo recorrido Entonces Este Lo que voy a hacer Es que le voy a cambiar Aquí este Aquí veo que Le cambio el color Le puse red Le pongo blue Le pongo green Y no pasa nada Pero si le quito el punto Entonces el punto Es para que Para que muestre los datos Voy a Voy a quitarle Hold on Híjoles Aunque está Veinte veces más rápido Está muy lento No No lo detengo Porque ya me ha pasado Que lo detengo Y Y se enoja el programa De No ¿Para qué me detienes? Ahora ya no quiero hacer nada Creo que sí Porque Va muy lento Y es que lo puse Veinte veces más rápido Ya Doscientas veces más rápido Ya 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 No Pero vas a querer Que Bueno Si hombre Continúalo Ya 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 Acába Ahí está Bueno Entonces Este Le voy a quitar El hold on Ah no Ya se lo voy a quitar No 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 Ahora sí Le doy Le quité el hold on Y vean Como Como gráfica Que está pasando No No Me mantiene Los datos No Está Manteniendo Los datos Por eso Por eso Por eso Cuando estoy Usando Este tipo Este otro tipo De gráficas Necesito El comando Hold on Para que los mantenga Si no El grid Grit Nada más es para que muestre La escala No Pero Pero el hold Si lo necesita Para que los mantenga Si no Me va a estar mostrando Así una Una pelotita Que baila Entonces Este Está 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 Chulo el asunto No Ya muévele ¿Dónde vas? Ah sí Que debe llegar Al punto 5 Entonces aquí Se va a mantener Estático ¿Por qué tardas más? Entonces Ya vieron que Si le quito el punto No me muestra Absolutamente nada Así de Bien gracias Igual si le quito El hold on Es esto Con lo que me refiero De que el problema Tiene que almacenar Los datos Este En la gráfica Yo creo que aquí Si entonces Vale la pena Este Mencionarlo Que Para ello Para ello Se usa Se usa Hold on Se usa hold on Bueno Si Este Y negrito Para que se vea Y se necesita Y se necesita Especificar El color De tipo De línea Y al final Al final Se pone No, no, no Es un punto Y aparte Y Al Final Se pone un punto Se pone un punto Se pone un punto Para que Muestre Los datos Y ese punto Es esto Es esto De pantalla Pero eso es Lo que hace Entonces Este Igual Vamos a Vamos Vamos a decir Que no especifico Nada Ahorita De esto Bueno Una línea Continua A ver Que hubule No hay nada Y ya acabo De correr Ah caray No Esto si me preocupa Como que Ah Es que este intervalo Y el Ah no Mi problema Es el intervalo Espérenme No, si 0.05 No, perdón No lo escribí bien Ah si ya Ya está Ahora está corriendo el otro Yo lo quería de negro Pero bueno Ya no lo corrió Es que este oscila más Se ve más bonito Como oscila más Y bueno Entonces cualquier cosita De estas que le esté fallando Le voy a quitar este Para que vean ahorita Como Ahorita que acabe ya Vamos a aumentar A ver si no se enoja Es que mi tiempo Es muy corto 0.5 segundos No hay nada No hay nada Ven Está graficando Pero no te muestra nada Bueno Ahorita que acabe Ahorita que acabe De eso Ahorita que volvemos A graficarla Primero que acabe Bueno Ok Vamos a seguirle Y entonces Por eso es que Les pongo Un chorro de diapositivas Con la misma Este Con la misma imagen Solamente describiendo De que Que es cada una De esas cosas Y para que sirve Porque si no Y bueno Ya finalmente La finalización Del ciclo Y ahora si Vámonos con Matrices Bueno Dudas de esto Comentarios Creo que nada más Es este No ha acabado Miren No está mostrando nada Y sigue graficando Acaba de acabar Miren Ya le hice las correcciones Aquí doble Doble línea Negrito Y bla 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 Y ahora si ya muestra Pero bueno Entonces dudas Comentarios de esto Si no Ya para pasar Al siguiente tema Que son matrices Bueno Interpretar en silencio Como que no Bueno Retomando un poquito Lo que habíamos dicho De De las variables En MATLAB De la clase pasada Es que Necesitamos Bueno Las Necesitamos Especificar Cuando especificamos Con un signo igual Simplemente Este Me construye Que esa variable Es una matriz De dimensiones M por N Y puede ser Tanto una Tanto una Este Fila Como una columna O bien Puede ser una constante Que ese caso Ya lo descartamos Porque ahorita Vamos a trabajar Ya cosas más Complicadas Y por ejemplo Los vectores Este No se pueden sumar Con un escalar En condiciones físicas Este Y El El hecho De que De que se puedan sumar Lo hicieron más Para términos de programación Para que se pueda realizar Este Este fenómeno Se llama Cuaterniones Tuvieron que reinventar Un poco Las matemáticas Para que pudieran aplicar Porque en términos físicos No se puede sumar Un escalar Con un vector Pero ya lo Modificaron Y ya más o menos Quedó así Pero Estos se llaman Cuaterniones Que más Ya habíamos visto Cómo se construyen Vectores Y cómo se construyen Este Gráficas Con esos vectores Este Cuando se multiplica Un escalar Por un vector Queda así Escalar Vector Entonces el escalar Multiplica cada uno de ellos Esta operación física Si existe El cuaternión Bueno la suma no Entonces la multiplicación Si se hace Y se multiplica Cada uno de ellos Este Quedando de esta manera Y bueno Aquí tenemos otro ejemplo Menos 2 por punto 6 Me da menos 1.2 Menos 2 por menos 4 Me da 8 Y menos 2 por menos Menos 2 por más 2 Me da menos 4 Y así sucesivamente Los ejemplos que quieran Este Hacer y realizar Esta operación Se puede hacer también En MATLAB Muy fácilmente Creo que esto ya comparado Lo que hemos visto Esto ya es así como que Pan comido Este Ya 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 vimos que estás bonita Ya Vamos a limpiar Todo eso CLC No Era clear Oh Clear Ahí está Entonces vamos a hacer Vamos a hacer una variable Este B Vamos a decir que es un vector Y vamos a decir Vamos a tomar el mismo que tenemos aquí 2, 5.1 y 7 2,5.1 1,7 Y lo cerramos Ahí está Ya lo reconoció Vamos a decir que 6 Es otro vector Vamos a trabajar el mismo que está ahí Es este 0.6 Coma Coma Menos 4 Coma 2 Enter Ahí está Entonces este La operación que vamos a hacer Ahorita es la multiplicación por un escalar Vemos que esta operación si se puede llevar a cabo físicamente Por ejemplo vamos a decir que el vector D Es igual a 2 por C Entonces me va a multiplicar todos estos por 2 Y ahí está 2 por 0.6 es 1.2 2 por 4 me da 8 2 por 2 me da 4 Así no Pero lo hace con todos y cada uno de ellos Estos dos vectores como Como tienen la misma magnitud Por así decirlo Tienen las mismas dimensiones que es mejor dicho Tienen las mismas dimensiones Si se pueden sumar Puedo decir que D Es igual a B Más D No perdón este Perdón era D Es igual a B Más C Así Y entonces este Como tienen las mismas dimensiones Si se pueden sumar directamente ¿Qué pasaría? Si C Tiene otras dimensiones Voy a decir que es 1.2 Ahí está B sigue siendo el mismo Ahí está Entonces si le pido Que me lo sume D es igual a B Más C No tiene las mismas dimensiones Por lo tanto No se pueden sumar Entonces Eso es este Ay Ni siquiera Ni siquiera le puse B D es igual a B Más C Ahí está El mismo error Pero este es el que quería mostrarles No este error Pero bueno El caso es el mismo No tienen las mismas dimensiones No lo puede realizar Ajá Tienen que tener las mismas dimensiones Para que sea Para que se puedan realizar Entonces Eso es para que lo tomen en cuenta ¿Qué más? Formas de leer los vectores Primero se ven en las filas Y luego se ven en las columnas Y esto es este De M por N O P por Q Como lo quieran llamar De hecho Cuando trabajas dos matrices La primera Dices que tiene dimensiones M por N Y la segunda Dices que tiene dimensiones P por Q Entonces este Que tiene dimensiones Dos coma cinco punto Uno coma siete Es un vector de uno por tres O también lo puedes decir Que es uno coma tres Este otro Que tiene Que tiene este Una sola columna Cuatro filas Entonces es cuatro Por uno O cuatro coma uno Ajá Y bueno Este es nada más Es un recordatorio De las operaciones Que se hacen con los vectores Esto este Pues ya lo habían visto ustedes Este En otra presentación Ya los había torturado Con esto Y ahora vamos a hacer Entonces multiplicación De matrices Vamos a hacer Algunos ejemplos La multiplicación De matrices A diferencia De otros tipos De multiplicaciones Solamente es posible Si tienes Esas características M por N P por Q Y solamente es posible Si M Es igual a Q Y si N Es igual a P Entonces Si no se cumple Esta característica No se puede hacer La multiplicación Las matrices Se representan Con mayúsculas Y sus elementos Normalmente con minúsculas Seguidas de la coordenada Por ejemplo Por ejemplo En una matriz Fila El primer elemento Se llama 1-1 Bueno la coordenada Es 1-1 De que está Este en la fila 1 La columna 1 Este está en la fila 1 Columna 2 Fila 1 Columna 2 Columna 3 Fila 1 Posición M Columna M Este en una matriz Columna Que estas irían Hacia abajo Este es Fila 1 Columna 1 Fila 2 Columna 1 Fila 3 Columna 1 Fila N Columna N Y así este En una multiplicación Cuando se hace esto Es El elemento Que está en el primero De cada uno Es este La operación Es fila por columna Entonces si yo Multiplico estas dos Estas dos Va a ser Elemento a elemento El A1-1 Por B1-1 El A1-2 Por B2-1 A1-3 Por B3-1 Y así hasta que llego A1-N Por B N-1 Hasta que llego aquí Y el resultado final Va a ser una columna Va a ser una matriz De 1 por 1 Eso significa que entonces Va a tener Las dimensiones De M Por Q Esto si Este vale la pena Mencionarlo Entonces Entonces Las dimensiones Finales De la matriz Son M Por Q Esto lo van a ver Más a detalle En algebra vectorial Pero Como vamos a trabajar Con Con matrices Lo tenemos que ver Un poquillo Ahí está Y bueno Entonces Este Tenemos Digamos Esta matriz Fila Y esta matriz Columna Y las vamos a multiplicar Entonces el resultado Va a ser 1 por 1 Entonces Aquí Aquí vemos Como se hace Elemento 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 Es 1 por 5 Y 2 por 6 Entonces 5 por 1 Da 5 2 por 6 Da 12 5 más 12 Da 17 Y así es como queda Y de hecho Vamos a introducirlas Ahí para que vean Este Clear No Clear All All Punto y coma CLC Ahí está Introducimos la matriz A A mayúscula Y decimos que es igual A este 1 Coma 2 Y vean que es una matriz Fila Ahí está Introducimos la matriz B Y esto es igual a Este ¿Qué? 5 Punto y coma Para que sea hacia abajo Este Punto y coma 6 Cerramos el corchete Y vean que es hacia abajo Y esto si se puede hacer Y es Este Vamos a decir que la matriz C Es igual a A Por C Por B Y ahí está Mi resultado es de 17 Aquí está la misma operación Y todo Pero Pero bueno Ahí se los muestro desglosado Entonces es una operación De una matriz 2 por 2 por 1 Y una 1 por 2 Vamos a subirle La dificultad Tantitito Ah bueno Aquí viene El ¿Qué es? Ah sí Cierto Ahora aquí lo voy a hacer Al revés Ya hice esa matriz Ahora voy a decir Que al revés Ahora la matriz C Es igual a B Por A Chaca Chachachan Si lo hago al revés Si lo hago al revés Entonces como las dimensiones Aquí son M por Q Si Este Vamos a esta Como esta multiplicación Al final iba a salir Una matriz 1 por 1 Entonces si yo las multiplico Al revés Primero queda el 2 Y al final queda Este otro 2 Entonces las dimensiones De la matriz B por A Son 2 por 2 Y como cambia eso En la formulita Ah bueno Pues ya al hacerlo Este Va a quedar esto así Entonces A por B La hacíamos así Es A1 B1 A2 B2 Entonces aquí es B1 1 Por A1 1 O sea es lo mismo que este Pero al revés Pero aquí Aquí ya no es un más Va a ser coma Este elemento Por este otro Y este La siguiente La siguiente Combinación Es este En el siguiente renglón B1 1 Y así Y entonces Esto nos va a dar Una matriz De 2 por 2 Y entonces Como se hace esto Es 5 Por 1 Y luego 5 por 2 Luego ya este Sigo en el renglón De abajo Y va a ser 6 por 1 Y luego 6 por 2 Y ya Y así es como queda Esta matriz Y es así 5 abajo el 6 10 y abajo el 2 Bueno no tienen dudas Ahorita de la multiplicación De matrices Porque quizás Es la primera vez Que la ven A menos que hayan Llevado un buen Profesor de algebra En la preparatoria No creo que lo hayan Visto esto antes O si A ver díganme No Jamás lo había visto Si este Si es como Yo creo que si es La primera vez Para muchos que lo ven Pero lo van a volver A ver créanme Y varias veces Entonces de una vez Que lo vayan repasando No me importa Que ahorita No lo sepan hacer a mano No se los voy a pedir a mano El programa lo va a hacer Bueno el programa Va a ser la operación Obviamente Entonces no No hay tanto problema Que no lo sepan hacer a mano Pero aquí les dejo El fundamento Para que ya lo revisan en casa Cuando lo vean El siguiente semestre En algebra vectorial Van a decir Ay si que bueno Que lo hizo paso a pasito Créanme A mi me costó mucho trabajo Cuando eres dislépsico Estos procedimientos Son infernales Porque te confundes Muy fácilmente Una persona normal Se confunde más Se confunde Pues con ti más Un dislépsico Pero bueno Entonces vamos a hacer Otra multiplicación De matrices Este Así Entonces este La matriz Esta es uno por cuatro Y esta es cuatro por uno Entonces el resultado Va a seguir siendo Uno por uno Y entonces Es uno por cinco Más dos por seis Más tres por siete Más cuatro por ocho Casi casi El que está bajito Así no Y entonces Es así como queda Y al final da setenta Vamos a hacerla Entonces este Lo que me interesa Es que sepan hacerla En el programa Entonces Clear Clear all Punto y coma CLC Y este Ingresamos la matriz A Y esto es igual A Uno Coma Dos Coma Tres Coma Cuatro Ahí está Una matriz fila B Es igual A Cinco Punto y coma Eso no es un cinco Cinco Punto y coma Seis Punto y coma Siete Punto y coma Ocho Cerramos la matriz Enter Y esta es una matriz Columna Entonces vamos a decir Que haga el elemento C La matriz C Es igual a A Por B Entonces Va a ser un elemento De una matriz Uno por uno Ahí está Da setenta Entonces no importa Tanto que no sepan Hacer la mano Ahorita No se los voy a pedir A mano En el siguiente semestre A lo mejor Quien les dé álgebra Vectorial Si les va a pedir Que hagan esto a mano Y es una probabilidad Del 95% Este Pero Ya Digamos En MATLAB Se hace esto Así de dos Tres patadas Como logran ver Y entonces La matriz Si la hago al revés Si hago B por A ¿Cómo va a quedar? Pues va a ser una matriz Cuatro Primero sería este cuatro Y luego este otro cuatro ¿No? Entonces sería una matriz Cuatro por cuatro Vamos a decir Vamos a hacerlo al revés C es igual a B Por A Tarán Una matriz Cuatro Por cuatro Como las camionetas Profe Si Feito O más o menos Ah yo creo que Hacerlo aquí en MATLAB Ya realmente no hay Mucho problema Ya el que lo quieran Comprender aquí Ya es Ya es más complejo Pero creo que en el Creo que en el programa No hay tanto problema ¿O sí? A ver díganme Hablen ahora O lloren en el examen O sea Si voy a llorar En el examen Pero creo que Si entiendo Es la mayor parte Esta parte O sea Lo de MATLAB O sea Realmente esta parte Si es medio complicada Esta parte Si es complicada De hecho O sea No lo ven en una clase Lo ven como en tres Cuando lo ven en álgebra Vectorial Pero este Pero bueno O sea Realmente nada más Hacerlo en MATLAB Nada más es invertir Los números O cositas así Pero ya es gran parte De lo que ya habían visto Ah yo creo que Antes tenía que hacer una Yo creo que Esta de uno por tres Tiene que ir antes ¿No? Antes de la de cuatro por uno Bueno Ya ni modo Entonces igual aquí El elemento Si hago Si esta matriz Es del uno al tres Y esta es del cinco al siete Al multiplicar a por b Va a ser uno por cinco Más dos por seis Más tres por siete Y aquí está Uno por cinco Dos por seis Tres por siete Y aquí está Y el elemento final Es de treinta y ocho Vamos a hacerlo Este CLC A Es igual A este Uno Dos Tres Y b Es igual A Cinco Punto y coma Seis Punto y coma Siete Punto y coma No siete ya Ya no llevo el punto y coma No Tres 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 Tres